Se cumplen 25 años del asesinato del candidato a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio. Yo veo a México con hambre y con sed de justicia. Nos amaneció ese día 23 en Sinaloa, en el Hotel El Ejecutivo. Ese día Donaldo despertó allí, se levantó a correr, fue a trotar como lo hacía habitualmente o con mucha frecuencia durante la gira, en un momento climático y especial y singular de su campaña, el mediodía del 22. Estábamos comiendo su enlace de prensa, que era Ramiro Pineda, llegó y nos interrumpió y dijo, les hablo a mi jefe, va a dar una conferencia en este momento. Corrimos, dejamos la comida a medias y acudimos al Hotel El Ejecutivo. Una reportera llamada Rosy Aguachín platicaba con un muchacho Subversa, también reportero, y se sabía que estaba declarando en ese momento en la Ciudad de México, en esta ciudad, Manuel Camacho Solís, su posición ya frente a la candidatura y el avance de la campaña presidencial del licenciado Colosio. Ante ello, vinieron las bromas, esperando que nos recibiera o que llegara el licenciado Colosio para lo que iba a anunciar, y yo platicé con Rosy y con Subversa, y dije, pero notemos una diferencia. Si bien Camacho en este momento habla en el hotel, el presidente de la Ciudad de México, el contraste es que Colosio lo hace en el Ejecutivo. Les provocó una risa a los dos, y en ese momento apareció Colosio, quien me dijo, ¿de qué se trata Miguel Azul? Le conté lo refería. Tenía resplandeciente, estrenó una camisa blanca, Sport, pero hecha a medida, y dio la conferencia. Le gustaba exponerse mucho a la atención de los que acudían a su convocatoria, ya fuera a un mítin, ya fuera una reunión más o menos amplia, o solamente una caminata por entre la muchedumbre, o ir a visitar un mercado, recorrer alguna avenida. Todo ello lo hacía con el mínimo de protección, el mínimo de cuidado, es más aún, si se hubiera esforzado por imponer su voluntad, ni siquiera un guardia cercano lo protegería, estaría a sus espaldas para auxiliarlo en una emergencia. Y así ocurrió el 23 a La Paz, Baja California. Desde que aterrizó en el aeropuerto, dos mujeres pasaron y lo agredieron en forma franca y vil. Por la espalda y al lado le pegaron en las fosas renales. Yo iba a su lado y le dije, oiga, ¿por qué hace usted eso? Hay que que se aguante. Y siguieron un par de mujeres vulgares. No era un hombre que se dejara en Luis Honaldo. Era muy inteligente, sensible y en campaña. No era tampoco. Era hasta tolerante. Y entró después a un mítin con mujeres. De donde salió lleno de vilé, lleno de pintura, lleno de besos, cargado de caricias, de jaloneos. Y de estampitas que lo encomendaban a toda la corte celestial. No escapaba ni Santa Rosa de Lima, ni el Cristo Redentor. Las mujeres se le lanzaban así, le mandaban besos y todo. Él era un hombre con un imán, con una cosa que jalaba a la gente. La gente lo veía y creía en él. Y lo veía y se le acercaba. Y entonces de Ana Laura decía, sí, un beso es un voto. Me pidió un compañero. Dije, ya se me acabaron. Y a él le gustaban los paliacates. No puede. Me dio la mano. Y cada quien nos fuimos a eso. Al destino, el siguiente era Tijuana. Unos 15 minutos después de que Luis Honaldo aterrizara al aeropuerto de Tijuana, pasó, yo lo vi y me dijo, y la flaca, y me contestó, pues ahí viene. Y justo aterrizó en ese momento de Ana Laura en un avión. Ingreso al avión para ver cómo estaba, cómo venía. Venía muy contenta, muy chípil. Ella decía, es que vengo chípil. Y decía, bueno, ¿y por qué? Acomódate, que ya nos tenemos que bajar. Y me dice, no, no, no. Estoy muy contenta. Es el día más feliz porque acabo de recibir los resultados de los estudios, del seguimiento que le hacían periódicamente. Y se agarraba el pelo así, veía las puntas y decía, mira, no tengo ni orzuela. O sea, estoy perfecta. Finalmente desciende ella del avión, un reportero le da la bienvenida. Ella dice que Tijuana es un lugar especial para ella y que seguramente esa jornada para ella será inolvidable. Y fue inolvidable. Llegamos, encontramos una muchedumbre muy disímbola, muy irritable, con unas pértigas que tenían unos óvalos en cartón. Corre. Hombres de negro, hombres de mal encaradones. No había el calor que se sentía en los mítines a los que llevábamos ya meses viviendo a su lado. Nos subieron a una gran camioneta y arrancamos a toda velocidad a Lomas Paulinas. Lomas Paulinas. Lomas Paulinas.